Buenos días, empieza su toque de queda Visión Política, un programa especializado producido y conducido por Amarilis Baré y el licenciado Antonio Hernández, buenos días Hernández, buenos días licenciado, ¿y usted? Estoy muy bien, gracias a Dios, nos alegramos, nos alegramos, su familia, su madre, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, muchos temas a socializar en el día de hoy, mira, el martes 16 de agosto, en un acto sin precedentes, el presidente de la república viene al monumento de la restauración a dar un informe de sus dos años de gobierno, muchos dicen que la rendición de cuentas a 97, un presidente puede dar informe en el momento que lo entiende, y más como se cumplen dos años de su gestión, se hará en un acto sin precedentes desde la Hidalga, Ciudad de Santiago Por primera vez Por primera vez Mira, también, se definió Se definieron los bufetes directivos del Congreso Confirmaron a Eduardo Estrella y a Alfredo Pacheco Confirmaron a don Eduardo Estrella No, con Alfredo Pacheco no había problema, eso era un consenso, que lo de la oposición Lo estaban pidiendo a gritos Tenía más apoyo en la oposición que dentro del PRM Ese hombre político Ese hombre político Ese hombre que se llama un político Y se verbase Un visionario Que se sabe manejar Ese muchacho va a llegar lejos, Pacheco Sí, sí Porque se maneja Muy bien, muy bien Esa ley de extinción de dominio Con todos los sectores Lo logró el Senado Con 32 personas Con 32 cabezas Lo logró el presidente Con 190 diputados Con 190 diputados Que es más difícil Hay más diversidad Y mucha Todos los partidos representados Y muchos criterios Sí, diferentes Encontrados Porque ese es el centro de debate político El Congreso Nacional Pues bien, todos estos temas Los vamos a socializar con ustedes Después de la pausa Hoy tenemos un plato fuerte ¿A quién le enseñaba? El doctor Edio Olivares Mi hermano Mi amigo Presidente Y fue que dirimió El impas que había Con la selección Con la elección del presidente del Senado Ahí fue que le correspondió esa gran Presidió esa comisión Responsabilidad De dirimir Ese conflicto con los senadores Todo esto, señores Después de la pausa ¡Gracias! 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 O sea, que somos indispensables en la construcción de victorias y de triunfos electorales. Eso es verdad. Mira, hay muchas expectativas, porque es posible que de Santiago salga mucho decreto. ¿Eso esperamos? A mí hay muchos compañeros dirigentes que me han llamado, dime, ¿quién se queda y quién se va? Le digo, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Mañana se sabrá. Eso sabrá Antoliano, que es el consultor jurídico. Ahora, de que hay muchos decretos hechos. Bueno. Decretos hechos. Bueno. Vamos a esperar. Muchos se van y otros vendrán. Pero, ¿eso es el poder? No, claro que sí. El poder tiene que girar. Y la participación. Y la participación. Te voy a decir una cosa también, Hernán. Mucha gente esperando ahí, supuesto. El presidente ha depositado su confianza en muchos funcionarios. Y no han hecho el trabajo que esperaba. Y hay que reconocer que lo han defraudado porque no han hecho su trabajo. Porque yo digo, ¿cómo se mide una gestión? ¿Cómo se mide el desempeño de un funcionario? Por ejemplo, una gente que está en una provincia. ¿Cómo tú la mides? Por los resultados. Por los resultados que yo tengo. ¿Y cómo se miden los resultados? En encuestas. Y hay encuestas de todas partes. Y el presidente la tiene en las manos. El presidente la tiene porque el presidente se parece mucho en eso a Hipólito Mejía. Y Hipólito trabajaba con las encuestas. Hipólito, no, 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 no. Trabajaba no, trabaja. Vive midiendo constantemente. Y yo escuché en una entrevista hace mucho a este señor de aquí, Aguilera, que dijo que Luis mide hasta la respiración. Él cree mucho también en Luis. En las encuestas. Él es un gran encuestador. Claro. Aguilera. No, es un visionario. Luis ha demostrado que no es una persona y que tiene carácter. Cuando ha tenido que tomar decisiones trascendentales. La toma. La toma. Porque mira. La toma. El país se ha quedado boquiabierta. Se parece a Hipólito Mejía en eso también. Sí, óyeme. El país se ha quedado boquiabierta con esa decisión de llevarse el ministro. El jefe de campaña. El ministro de la presidencia, Macarrulla, que todo el mundo sabe, que representa los intereses de uno de los grupos económicos más fuertes del país. Más importantes del país. A los vicinos. Sí, sí. Y el presidente tomó la decisión. ¿Por qué? Porque con esas señales de quitar, por ejemplo, a Macarrulla, de quitar a Fulcán, que no digo, porque no, lo que yo no tengo pruebas, yo no lo afirmo. Yo tampoco, yo tampoco. En todos, señores, hay una presunción de inocencia, que eso prevalece, hasta que un tribunal no condena a una persona, es inocente. Y que tiene rango constitucional, que si que nadie puede jugar. Uno no puede hacerse. Especular. No, no, no. Especular, no. No, no, no. Es muy peligroso. Eso no. Dañar reputaciones. No, no, no. Entonces, el presidente ha dado señales con la destitución de los dos ministros más poderosos del gobierno. Más cercanos a él. Y más cercano a él. Su jefe de campaña está mandando señales de que él tiene un compromiso con la ética y con la transparencia. Eso es verdad. De que no va a pasar como pasó con los gobiernos anteriores. Que la corrupción y la impunidad caminaban de las manos. Que ese manto de impunidad que por tanto tiempo cubrió a los grandes desfalcadores del erario público, en este gobierno no se iba a tolerar. Tolerancia cero a la corrupción. Eso es verdad. Y todos los funcionarios que se han equivocado. Y el pueblo tiene que apoyar al presidente con eso. El pueblo tiene que apoyar al presidente. Pero yo te aseguro a ti que después de esa decisión de quitar a esos dos ministros, que no tengo absolutamente nada con ninguno de los dos, porque a ninguno de los dos lo conozco y nunca me traté con ninguno de los dos. Y tampoco soy una mujer que me alegro del mal de nadie. Cuando yo vi que ese señor entregó, que lo vi como así, con esa tristeza, a mí esta pena me dio. Él fue al departamento de pesca con la corrupción, el que lo audite. Un error, un error. Él tenía que hacer eso antes cuando andaban todos esos ruidos. Eso es un error. Señores, hay que tener cuidado cuando usted está en una posición pública. Eso es verdad. Hay que tener cuidado. Que usted, por una denuncia, usted hizo, usted hizo, dice a tribunal y cosas, señores. Usted tiene que ver qué hay detrás de eso. Cuando tú ves ataques de manera sistemática, busca a quien está detrás. Por ejemplo, con FUCA, en este canal, en el 37, en CDN, eso fue un ataque sistemático. Entonces, te ponen a hacer esas denuncias a personas que tienen mucha incidencia. Por ejemplo, una Yulisa Céspedes, que era la que estaba con esas denuncias de Macarrulla y de FUCA, que se dice que ahí hay la mano de un poderoso. Parece que le interesaba esos ministerios, no sé. Eso es lo que se dice. Pero tú no puedes cuestionar a esa periodista porque es una líder de opinión, una persona con mucha credibilidad. Igual cuando Alicia Ortega y Nuria hacen denuncias. Es muy difícil que la población tenga cuestionamiento porque son mujeres que tienen mucha credibilidad. Son líderes de opinión. Pero no importa. Si usted sabe que usted no ha hecho una cosa. Ahí está, por ejemplo, yo vi ese asunto de Andrés Cueto. Yo no sé quién estará asesorando a mi hermano Cueto, pero yo entiendo que fue un error de Andrés. Ese sometimiento, esa gente somos pueblo. Señor, eso fue una denuncia, no a usted, sino a la compañía que hizo la licitación. Y usted hizo lo correcto. Usted suspendió esa licitación. Y lo sometió al consejo también. Y lo sometió al consejo. Para usted eso quedaba ahí. Quien tenía que hacer un aclarando era la compañía, no usted. Y usted tiene que tener cuidado porque usted no es un cualquiera. Usted es presidente de la segunda plaza política más importante del país. Porque yo siempre he dicho por aquí que el poder político de Santiago está en el municipio Cabecera. ¿Por qué en Andrés? Porque te concentra el 73% de la votación de la provincia. En la provincia nada más un 23%, un 20 y pico. No, y él tiene mucha conexión también con el municipio. Pero el poder político, perdón. El poder político está en el municipio Cabecera. Entonces usted sabe que usted es jefe de eso. Usted es el jefe de la segunda plaza más codiciada del país y más compleja. Entonces usted tiene que entender, usted también ocupa una posición privilegiada que todo el mundo la quiere. Entonces usted sabe que usted va a ser el blanco de muchos ataques. Eso usted tiene que buscar quién está detrás de eso. Usted debió ser inteligente. Oiga, mi hermano, aprenda. En política hay que aprender a caminar con lobos y a nadar entre tiburones. Aprenda a nadar entre tiburones, pero sin sangrar. Usted cometió un error emocional. Se dejó llevar de las emociones. Y usted sangró delante de tiburones. ¿Qué van a hacer los tiburones? Devorarte, como lo han hecho ahora. Mira, yo vi hasta un tiburón de Abraham Hasuri, refiriéndose al caso de De Norte. ¿Quién es Abraham Hasuri? Uno de los dueños de Catcana. ¿Me entiende? Un poderoso. Y eso me llamó la atención. A mí ese señor refiriéndose a eso. Mira lo que dijo él en su tiburón. Abraham Hasuri. El sometimiento a la justicia de Ricardo y Apiro por parte de De Norte es una imprudencia y una provocación que de seguro no cuenta con la anuencia del presidente. Ahí está Abraham Hasuri desligando a Luis de eso, diciendo que Luis no tiene que ver con eso. Claro que no. Pero cuestionando también la imprudencia de De Norte. Óigame, hermano, ¿cómo usted va a caer en ese gancho? Sabiendo que viene en cambio. Tú no sabes quién está detrás de eso para hacerte daño. Usted sí quería, debió acostúmbrarse a tener alfiles. Los políticos tienen que tener alfiles. Y un hombre bueno como Cueto. Pero, claro. Hombre bueno. Yo he dicho que Cueto es uno de los mejores funcionarios, de los más solidarios, ¿me entiendes? Sí, sí. Y que ha sido prácticamente el salvador del partido en Santiago. Pero a mí me dio pique con él, ¿tú me entiendes? Porque no debió cometerse imprudencia. ¿Me entiendes? No debiste hacer eso, hermano. Porque tú no sabes quién está detrás de eso. ¿Quién está mandando a hacer eso? Entonces tú eres un tipo inteligente, un tipo muy capacitado. Y que sabes que aquí hay mucha gente que dan reputaciones, que están pagos para eso. ¿Cómo tú vas a caer en ese gancho? Pero bueno. Cerca de un 16 de agosto, ¿dónde vienen cambios? Tú no sabes quién está pagando eso y con qué objetivo. Te tiraste una cacarita y te rebalaste. Hermano, con la posición que usted tiene a nivel de gobierno y a nivel de partido. Las dos posiciones son posiciones privilegiadas. Usted es jefe de Santiago. Usted no sabe cuál es el nivel todavía que usted tiene. A nivel de gobierno y a nivel de partido. Y a nivel de la sociedad en general. Y a nivel de la sociedad. Usted tiene que cuidarse. Porque usted va a ser siempre blanco de ataque. Ahí hay manos de gente de PLD que se están frotando las manos. De aquí de Santiago, que yo sé. Pero también hay gente del mismo partido, metido en eso. Que están detrás de eso. Entonces, papá, tú tienes que ser más cuidadoso. Vuelve y te repito. Aprende a caminar con lobos. Y a nadar entre tiburones. Pero sin sangrar. Y sangraste. Sangraste. Por eso hay tiburones que te están devorando. ¿Quién es el que te está asesorando? Mi hermano. Oye, imagínate que uno le tiene aprecio. Que algunos peleen con ellos. A veces y cosas. Porque cometen errorcitos. Y uno pelea con ellos. Pero son otros hermanos. Yo no quiero ver que esa cabeza ruede. Tampoco quiero ver que ruede la cabeza de Andrés Burgos. Porque es mi hermano. Mi mamá quiere a Andrés. Es como un hijo. Otro hombre bueno. Cuando mamá ve a Burgos. Sí, es una familia. No, no, en la televisión. Dice, ay, mi hijo. Mi mamá y yo. Y eso tirando las bendiciones. Hay un amor, óyeme. Burgos para mí es como un hermano. Y no quisiera que algunos compañeros. ¿Me entiendes? Los quiten. Porque no son malos. Ahora se han dejado rodeadas de gente que no son buenas. Y los errores que los que los rodean cometen. Los pagan ustedes. La cabeza paga siempre. Paga la cabeza. Entonces, señores. Ustedes, voy a repito. Ustedes tienen posiciones privilegiadas. Busquen asesoría. Busquen asesoría. Y no se dejen llevar de las emociones. Mira, Nicolás Maquiavelo dijo una vez. Que tú tenías que actuar. Algunas veces como zorro para tú detectar las trampas. Y como león para espantar los lobos. Es una reflexión de un político que conoció a profundidad las interioridades. De las sociedades. Del poder político. No, no, no. Del poder político. Y del poder político. Sí, sí. Oye, me cuento. Hay que aprender, como decía Maquiavelo en el príncipe. Ser zorro para mirar las trampas. A ti te tendieron una trampa. Y león para espantar los lobos. En política hay que actuar con inteligencia. La inteligencia del zorro. Y la fiereza del león. A veces hay que hacer como el junco. El junco cuando vienen esos vientos huracanados y fuertes. ¿Qué hace? Se acuesta. Se acuesta. Y cuando pasa. Para esperar que pase. Y cuando pasa. Se levanta. Aprende a volar como el águila. El águila vuela harto para poder mirar lejos. ¿Me entiendes? Y que los ataques no le lleguen. Y André Cueto. Yo era un muchacho bueno, sano. Un hombre bueno. Un hombre bueno. Mi amigo André Cueto. No se preocupe. No, él no es mi amigo. Es mi hermano. Somos joyeros los dos. Nos criamos allá en la joya. No se preocupe, André Cueto. Y yo espero, mi hermano. No vuelvas. Tú tienes mucha gente que te aprecia. Y que te pueden asesorar. Cuando tú vayas a tomar una decisión de trascendencia, hermano. Busca asesoría. ¿Quién te asesoró? No te asesoró bien. Igual también a nivel de partido. Tú has cometido algunos errores. Te has dejado llevar. Entonces tú tienes que tener cuidado. Porque, por ejemplo, Luis Sabinader necesita gente que le ayude a apagar fuego. Que le ayude a eliminar ruido. No que le creen más. Esa es la posición de un presidente. Los presidentes necesitan gente que le ayude a solucionar problemas. No que le causen más problemas. Y más, hoy repito, es una plaza como Santiago, que siempre ha dicho que es el epicentro político más importante de la región del Cibán. Y una plaza determinante para ganar elecciones. Y una plaza, coño, que no es de nadie. No, no. Una plaza extremadamente compleja. Hasta la Unión Cívica llegó aquí en Santiago en el 62. Oye, en una plaza en que en unas elecciones te vota blanco, en otras te vota morado, en otras te vota colorado. Que te hace palé. Ahora mismo el senador es de PRM, el síndico es de PLD. Eso es Santiago. Porque Santiago a la hora de votar te vota con un sentido crítico. Por eso es tan difícil. Señores, vámonos a la pausa. Y al retorno estaremos con mi hermano, con el doctor, magistrado, Edi Olivares. Gracias. 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 La pregunta es el señor ya está con nosotros el doctor Edi Olivares, vicepresidente nacional del PRM y director ejecutivo de la presidencia. Prácticamente eso es una especie como de presidente en funciones. Buen día, hermano. Bienvenido a la Internet Política. Un placer para mí estar con ustedes, con Santiago, el Cibao y todo el mundo. Para mí un gratísimo placer conversar esta mañana dominical. Un abrazo fuerte. Gracias, doctor. Doctor, usted tuvo la semana pasada una gran responsabilidad porque la dirección ejecutiva del PRM, de la cual usted es miembro, lo designó para dirimir el conflicto que había en el Senado y gracias a Dios llegaron a feliz término. ¿Cómo fue esa situación? ¿Estuvieron de acuerdo los senadores? ¿Fue una decisión al final, como lo establecen los estatutos, que es una decisión de la elección de los bufetes, de la cabeza de la dirección ejecutiva? ¿Quedan satisfechos los senadores, hermano? Yo pienso que, como era natural, en todo proceso de selección y mucho más, de una posición tan importante como la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados, solo que en la Cámara de Diputados no había ningún inconveniente porque el compañero Alfredo Pacheco contaba con el apoyo de casi la totalidad de los diputados y hasta de los bloques de los partidos de oposición. Bueno, en el Senado era distinto. Nuestro querido amigo, don Eduardo Estrella, no tenía el apoyo de los 18 integrantes del bloque del Partido Revolucionario Moderno. Y ante esa situación se generó todo un debate que ciertamente manejamos, teniendo una comunicación permanente con nuestros senadores y senadoras, escuchándoles y en ese sentido en los nuevos estatutos establecimos que cuando se fueran a elegir los bufetes directivos, quienes aspiraran a presidentes tienen el derecho de presentar sus aspiraciones, y que no pueden ser escuchados por la dirección ejecutiva. En ese sentido, la comisión que preside cumplió con ese mandato, recibiendo las propuestas, escuchando a los candidatos y candidatas, que eran seis, el compañero Ricardo de los Santos, el compañero Alexis Victoria Yev, el compañero... Santiago Sorrilla. Santiago Sorrilla, la compañera Ginevo Nigal, de Puerto Plata, Lía Díaz, de Azoa, y la compañera Melania Salvador, la provincia de Bauruco, de allá de la frontera del sur. Todos ellos con una gran experiencia, con un gran arraigo en sus provincias, y algunos con una proyección conclusive nacional. En ese sentido, se produjo el debate, la discusión previo, a la elección. Y al final, la dirección ejecutiva, que es la que tiene la potestad estatutaria para seleccionar los miembros de los dos bufetes directivos, decidió que continuaran. Por esta última vez, Eduardo Estrella, los demás integrantes del bloque, igual que la Cámara de Diputados, se decidió que ya a partir del año 2023, de agosto del 2023, hasta agosto del 24, será un nuevo presidente o presidenta. Y sin lugar a dudas, ya en la próxima decisión del organismo, será así. De modo que tendremos en agosto del 23, un nuevo presidente o presidenta en el Senado de la República. Pero usted sabe, doctor, que este es el año más importante, porque, por ejemplo, que en Hacienda, en el 2023, será en agosto del 2023, ya faltando prácticamente un mes y medio para las primarias, para elegir los candidatos a los cargos de elección popular a todos los niveles. O sea, el año importante es este año, porque prácticamente tres meses de este año y ocho meses del año 2023, que es un año preelectoral, y como establecen las normativas electorales vigentes, el segundo domingo de octubre de 2023, hay que elegir todos los candidatos de elección popular a todos los niveles, presidente de la República, vicepresidente, senadores, alcaldes, regidores, diputados, y directores de distritos. O sea, que el año más importante es el año, este año, no ya a final del 2023. Yo sé que la dirección ejecutiva tomó una decisión eminentemente de acuerdo a la conveniencia, como decía Nicolás Maquiavelo, que la política es el arte de la conveniencia, que los políticos tenían que actuar conforme a la conveniencia. Fue una decisión por conveniencia, y sé que también pesando en la política de alianza, que es un aliado que hay que preservar. Y hay que también reconocer que don Eduardo es una figura impoluta, íntegra, un hombre con una imagen tremenda. Pero también yo me pongo en el lugar de los senadores, porque todos tienen sus aspiraciones a reelegirse en el año que viene. Entonces yo sé que necesitan apoyo económico. Y ustedes, doctor, como máxima dirección partidaria, tienen también que hablar con don Eduardo y hacerle entender que debe darle más apoyo a esos senadores. No sé si ustedes han tratado ese asunto, porque yo sé que la disidencia que había era por el asunto del presupuesto, que quizás don Eduardo, sea una persona tan íntegra, ha manejado eso con cierta rectitud. Pero vuelvo y repito, en este año que viene, que es un año preelectoral, doctor, él tiene que ser más consecuente con esos senadores, porque esos senadores van a ayudar a construir su victoria, pero también van a ayudar a construir la victoria de Luis. Y él tiene que ser más flexible y ayudar. ¿Qué usted piensa? Bueno, así es, así es. Sin lugar a dudas, se trata de que quizás la comunicación no ha sido la mejor. No solamente por tema quizás propio del funcionamiento del día a día del Senado, sino también porque los legisladores siempre acostumbran a tener una relación fluida de pares con los presidentes de ambos cámaras, porque recuerde que son iguales. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados es un par, solo que por decisión de ellos mismos puede ocupar la presidencia de la Cámara. Pero al final de cuentas es un senador igual. Entonces, en el momento que lo diferencia es el hecho de que durante ese año está dirigiendo administrativamente y conduciendo los debates el presidente que es uno de ellos. Entonces, eso no puede olvidarse. Entonces, el presidente de una Cámara, lo lógico es que trate consciente de eso a sus demás colegas, porque él es uno de ellos. Y cuando sale de la presidencia, va a sentarse a su gurú allá abajo, igualito que todos nosotros. Entonces, por eso es que tiene que estar consciente de que el electorado no lo escogió como presidente, el electorado lo escogió como senador. Entonces, en ese sentido, es un asunto también de comunicación. Como usted señala, don Eduardo, es una figura nacional. Es un ex candidato a presidente de la República cuando el Partido Reformista era un partido mayoritario. y eso te dice la figura que ha sido, la carrera política, como usted dice, su integridad. Entonces, eso está fuera de discusión. Mucho más que el partido es lo que en el debate nacional representa don Eduardo. Bueno, pero ya yo pienso que esas relaciones van a ser mucho más cercanas que lo importante. No es un tema de situaciones, de soluciones, materiales, ese tipo de cosas, sino también del vínculo. Sentirse ellos bien tratados, bien respetados, etcétera, que era lo que señalaban. Bueno, en ese sentido yo estoy seguro que eso se mejorará sustancialmente. Además, el partido va a tener una relación mucho más fluida. De modo que no solo en la función principal de sus legisladores, que es hacer leyes, sino también en lo que tiene que ver con su trabajo político en el territorio. ¿Por qué? Porque el Congreso es el centro del debate político. Y nosotros, como un partido oficial, un partido de gobierno, tenemos que tener a nuestros legisladores siendo parte importante de ese debate desde el primer poder del Estado, poder legislativo. o sea que todos estos son aspectos importantes en esta etapa en la que tendremos ahora y después una relación mucho más fluida y de seguimiento con nuestros legisladores. Usted acaba de resaltar algo muy importante. El presidente del Senado es un senador igual que los senadores. Lo único es que es la cabeza de sus iguales. Pero no es ni más ni menos. La cabeza de sus iguales por un año. Doctor, ya está definido quién será el vocero del Senado. Porque entiendo que la licenciada Farideh Raffur renunció a la vocería. ¿Quién será el próximo vocero del Senado? Bueno, no que renunció Farideh, sino que él le planteó a la dirección ejecutiva del partido y a sus propios colegas del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno que no tenía interés en formar parte del bufete directivo ni tampoco de mantenerse en la función de vocera. Es decir, que ella decidió no aspirar al vocerato ni a ninguna otra función. En ese sentido, mañana lunes estaremos reuniéndonos con los bloques por separado para la escogencia de los voceros, secretarios del bloque y vicevoceros. Esas son las tres posiciones de los bloques congresuales, vocero, vicevocero y secretario. Eso se va a decidir en el día de mañana. Doctor, el bufete directivo va a quedar igual. Doña Giné me parece que era vicepresidente y Doña Lía, la de San Francisco de Macorís. No, de Azua, de Azua. ¿Perdón? Doña Lía es de Azua. Sí, sí, de Azua, de Azua, sí, sí. Va a quedar igual, el bufete directivo. Se va, se va, hay que aclarar que en el caso de los voceros, vicevoceros, secretario del bloque, son elegidos por los propios legisladores. O sea, la dirección ejecutiva no puede inmiscuirse, sino que ellos son los que deciden. En lo que tiene que ver con la pregunta en torno a los bufetes, sí, se va a quedar igual, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ok. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, un placer saludarlo. Un abrazo desde aquí. Gracias. Doctor, yo tengo dos preguntas para usted. Primero, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana informó que en los primeros siete meses del año, la remesa, pues remesa ha ingresado alrededor de 7 mil millones de dólares. El presidente de Adozona, Luis José Bonilla, dijo que por bienes y servicios, Adozona va a superar los 10 mil millones de dólares. Tienen eso ya planificado. Pero un anuncio importante lo va a hacer el ministro de Economía y Desarrollo, Fabel Liza Contreras, de que el gobierno se propone invertir 2 mil millones de dólares en la frontera noroeste. ¿Qué impacto tendrá eso políticamente en el país, licenciado? Mucho, mucho impacto. En el caso de la línea noroeste, allá en la frontera, va a tener un gran impacto para la economía, para el fortalecimiento, el desarrollo de esos pueblos que tan merecido lo tienen, porque son quienes desde allá mantienen la parte que resulta tan importante, que es la de garantizar la dominicanidad y que nuestros jóvenes se sientan parte fundamental de ese espacio territorial estratégico. En ese sentido, creo que va a ser muy importante, además, de la contribución para el desarrollo nacional. En la economía, como usted señala, va muy bien. Las remesas, que son el pilar, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, durante los años intensos de la pandemia, se creció de una manera sorprendente, que casi duplicó las remesas en años anteriores. Y, por ejemplo, los 11 mil millones del año pasado no reflejan exactamente lo que es. Esas son las remesas registradas, las que llegan a través de las agencias y que tienen que reportar al gobierno. Hay otra remesa que es la que llega directamente, la que le envía un dominicano del exterior a su familia a través de un amigo que viaja. Y que es mucha esa, el porcentaje es de algunos dos millones, dos mil millones de dólares, por lo menos. Y están también los famosos tanques que envían, sobre todo en los Estados Unidos, desde Europa también, Madrid, Barcelona, etc. Todo eso estamos hablando de que son también miles de millones en alimentos, en mercancías, electrodomésticos, etc. Estamos hablando de un privilegio para nosotros como país, nuestros dominicanos en el exterior. Por eso es que cada día hay que respetarlos más, darle todas las facilidades que se merecen, porque han sido para nosotros una base fundamental, el orgullo de nosotros, de que un dominicano en cualquier lugar del mundo está luchando, pero luchando pensando en su familia, en su gente, en regresar. Por eso es que, contrario a lo que a veces se entiende, nosotros los dominicanos somos gentes buenas en ese sentido. Que no, 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 el dominicano no se desconecta de su país. Y ese es el reflejo de cómo ama a su tierra y un orgullo para nosotros. En lo que tiene que ver con otros aspectos de la economía, como usted señalaba, sin lugar a dudas que vamos avanzando muy bien. Los indicadores, en este caso de zona franca, son de un crecimiento extraordinario. Esa zona franca que el presidente Fernández dijo que ya no tenía razón de ser, que no tenía futuro, que ya no iba a aportarle absolutamente nada a la economía y el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, una visión, el presidente Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, pero en la que sí el Partido Revolucionario Moderno, el compañero Luis Abinader, creyó, y que fue así siempre, el gobierno del compañero, del presidente Hipólito Mejía, le dedicó mucho tiempo y recursos a la zona franca. Se demostró que sí, que sigue vigente, y ahora mucho más, de modo que se equivocaron ahí los peledeístas y el presidente Fernández. En ese sentido, el crecimiento extraordinario. El turismo, el modelo, no solo para Latinoamérica, sino en el mundo, reconocido por la Organización Mundial del Turismo, y que es un esfuerzo extraordinario del presidente en esa área, y un muy buen trabajo del titular de turismo, el compañero David. De modo que hemos ido avanzando, los indicadores en los que tienen que ver con los temas de riqueza, de pobreza extrema, se redujeron. O sea, y es notable el hecho de que haya sido, en medio de una situación tan difícil como esta, que se haya reducido, el caso es que el presidente, nuestro compañero Luis Abinader, cumplió con su principal desafío, y pasó con notas sobresalientes, que era, en medio de la pandemia, cuando asumió el poder, fue el primer presidente en el mundo que asumió el gobierno en medio de la pandemia, y el resto principal era preservar la vida de su pueblo, y lo hizo, y lo hizo muy bien, y es un modelo. Luego, el otro era el económico, y estamos viendo cómo ha sabido manejarlo. Por ejemplo, el tema de la inflación, que era el principal desafío, la producción alimentaria, ha hecho un gran trabajo, y en lo que tiene que ver con los alimentos, no hemos tenido crisis alimentaria en el país, la inflación está controlada y hacia la baja. el modelo que usó para financiar el combustible, en un momento en el que en el mundo entero llegó a precios récord, incluyendo los Estados Unidos, que tiene la mayor reserva, una reserva inmensa de petróleo, aún ese modelo que Biden ahora ha planteado en los Estados Unidos, dio un gran resultado, lo que refleja que en dos años de gobierno, el compañero Luis ha mostrado ser un gran estadista, y no solo eso, sino que el partido revolucionario moderno ha demostrado su condición, su capacidad para dirigir, en menos de dos años, lo que dice, que estábamos preparados, en ese sentido, hay cosas que hay que ir consolidando, mejorando, como es natural, pero hemos cumplido, el compañero Luis ha cumplido con el país, y ahora en los próximos dos años, serán dos años mejores, en los que sin lugar a dudas, seguiremos avanzando, hacia garantizarle al pueblo dominicano, el mejor bienestar posible, la gran obra del compañero Luis, en estos dos años tan difícil, es la gente, él invirtió en la gente, y mantuvo subsidios, ayudas extraordinarias, que garantizaron que la gente pudiera sobrevivir, a esta situación tan difícil, y ahora ya los empleos se van recuperando, también, y por lo tanto, la situación va, hacia la normalidad, en medio de una crisis mundial, de una recesión, sin lugar a dudas, lo que merece el reconocimiento, de todo el país, al compañero presidente Luis Abinado. Así es, Luis ha invertido, en capital humano, en la gente, primero la gente, como decía Peña Gómez, porque la tarea central, de la democracia, y del desarrollo, encuentra en el ser humano, su principal soporte, por eso, primero la gente. Usted decía algo muy importante, doctor, a partir de estos dos años, las cosas van a mejorar, y recuerda Hernández, que los pueblos evalúan, la gestión de un gobierno, no como comienzan, sino como terminan, y vamos a terminar bien, por eso, vamos a continuar. Tú tenías otra pregunta, Hernández. Doctor, con ustedes, el tiempo se hace muy corto, pero mucha gente, decía la licenciada, Marili Barret, la responsabilidad, que usted tiene, como vicepresidente, del PRM. Doctor, no se está viendo, en el país, que el PRM, la gente está pidiendo, que el PRM, inscriba gente, inscriba militancia, y yo veo al PRM, que abran el padrón, que abran el padrón, que vayan a inscribir gente, yo veo que el PRM, no lo está haciendo, a partir de su objetivo, como vicepresidente, esperamos que esa situación, cambie. Sí, en función de la coordinación ejecutiva, que tenemos del partido, estamos ya trabajando, también en la modernización plena, del partido, partido auténticamente moderno, y procuramos, y ya estamos trabajando en eso, para que todo lo que tiene que ver, con el funcionamiento del partido, esté automatizado, todo lo que corresponda, estar automatizado, y vamos hacia, hacia un partido, auténticamente, moderno, en lo que tiene que ver, con la inscripción, de nuevos militantes, en los nuevos estatutos, agregamos, una condición nueva, de los afiliados, que es la de los simpatizantes, que aún no realizando actividades, proselitistas, participando en las reuniones, vamos a tener registrados, a quienes simpatizan, por el partido, pero que no necesariamente, son activistas, ya próximamente, se inicia, el proceso de inscripción, pero hay que aclararle, que en los nuevos estatutos, establecimos, que, la inscripción, va a ser permanente, fija, ya no va a ser, de que programa de inscripción, hay que esperar, cada, dos años, o cuatro años, para inscribirse, no, usted va a poder ir, el día que lo desee, como ciudadano, ante, un organismo del partido, y podrá inscribirse, en el barrio, en una zona, y el compañero, podrá inscribirlo, llevarlo a inscribir, conforme, a un reglamento, que estamos preparando, y, y se va a inscribir, todo, todo el que quiera inscribirse, cualquier día, no, ya no será, con programa, premio 1, premio 2, ya eso terminó, ya la inscripción, es permanente, solo, se hará un corte, cuando, se van a elegir, las autoridades del partido, cada cuatro años, o, cuando, se van a escoger, los candidatos, a los cargos, de elección popular, habrá un corte, previo, a la, a la, convención, primaria, pero, luego, continúa, la inscripción, permanentemente, como lo hace, la Junta, ese es un paso, muy importante, un, elemento, un aspecto, de mucha importancia, de la reforma, de los estatutos, pero, tampoco, vamos a hacer, quiero decirle, querido compañero, tampoco será, tipo, el espectáculo, que hacen algunos partidos, los fines de semana, diciendo, que han inscrito, miles y miles, de personas, que todo el mundo sabe, que son, espectáculos, de fin de semana, ya la ley, 3318, establece, reglas, para la inscripción, en los partidos políticos, está prohibido, la doble, militancia, usted no puede estar, inscrito en un partido, y aparecer en otro, será solo en uno, y la Junta, próximamente, dictará un reglamento, en ese sentido, ya la, doble inscripción, es una violación, a la ley, por lo tanto, no puede ser un juego, como era antes, y la gente, que se inscribía, en cuatro partidos, aparecía en la domina, de todos los partidos, ya solo, podrá aparecer en una, porque, el órgano electoral, tendrá también, el reporte, permanente, de los partidos, de quienes son, sus afiliados, quienes son, sus, militantes, dirigentes, de modo que, esa es la nueva realidad, y nosotros, los, los, los militantes, que presentemos, serán militantes orgánicos, nosotros, no nos engañamos, ni hacemos propaganda, publicidad, con los, con los inscritos, esa, esa es la situación. Doctor, usted sabe, que en televisión, el tiempo es un tirano, llegamos ya, al término, de la entrevista, para mí, usted sabe, que es un verdadero honor, tenerle en este programa, usted es una persona, a la cual yo, admiro mucho, y respeto, lo que usted, y el doctor, Emanuel Esquea, Guerrero, son mi ejemplo, a seguir en política, lo admiro mucho, lo respeto, por esa coherencia, por esa integridad, usted es un político, que yo, le visualizo, un futuro promisorio, de verdad, que para mí, hermano, es un verdadero honor, haberle tenido, en el día de hoy. Muchísimas gracias, el honor es mío, estar con ustedes, un equipo, de tanta calidad, amigo muy querido, y usted sabe, el afecto, que le tengo, gracias, también, por lo que usted simboliza, usted, es una auténtica, dirigente político, el cuadro, de calidad, y comprometido, con los intereses, de la comunidad, que es importante, un político, que no participa, de la solución, de su problema, de la comunidad, entonces, no está haciendo el trabajo, tiene que tener, un vínculo, con la sociedad, un vínculo, con la comunidad, sobre todo, los que más necesitan, de modo que, para mí, es un gratísimo, placer, participar, siempre, en este espacio, que contribuye, con la democracia. Gracias, doctor, buen día. Muchas gracias, doctor. Quiero enviarle un saludo, al compañero, medio de la canela, y al leonido, los compañeros, cuando me ven, me abordan, yo veo tu programa, saludo al medio, de la canela, y al leonido, señores, nos veremos el próximo domingo, si Dios lo permite. ¡Gracias!